Bienvenidos a la asignatura Psicología Clínica y de la Salud. Este es un curso obligatorio, se ubica en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura Psicopatología y es prerequisito de la asignatura Psicofarmacología. En esta asignatura se desarrollan, en un nivel intermedio, dos competencias específicas, diagnóstico e intervención. Su relevancia reside en que permite analizar los criterios diagnósticos internacionales para el análisis psicológico y diseñar estrategias psicoterapéuticas en función a la necesidad de la unidad de análisis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los modelos explicativos teóricos de la psicología de la salud, su intervención en el contexto del trabajo interdisciplinar de la atención de los problemas o necesidades presentes en los ambientes hospitalarios, centro de salud u otras instituciones relacionadas con la atención de la salud, respetando las normas éticas correspondientes. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.